Ah, nuestra infancia. Esa época inocente en la que no entendíamos muchas cosas y por eso éramos más felices. Como todo niño de los noventas o dos mil, tragador de frituras, sodas y todos los dulces que pudiésemos comer mientras veíamos la tele, tenemos muchas cosas y momentos que nos marcaron y se quedaron en nuestra conciencia. Pero no, no te apures que no te vengo a platicar sobre los chanclazos que te daba tu madre, sino de algo más bello. Es por eso que hoy te presento una pequeña lista de canciones de películas que casi todos nos marcaron en nuestra infancia. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Número 8. Quiero mover el bote. Madagascar. Trainaban las vacaciones de verano del 2005, aquella bonita época en la que el reggaetón aún no era tan horrible. Este año fue cuando todos los niños descubrimos que existía un lugar llamado Madagascar, habitado con toda clase de animales salvajes. E incluso, ¿le amores que cantan y hacen twerk? Una de las canciones más movidas de la lista con la cual salías cantando del cine, Quiero mover el bote. ¡Mueve! Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. ¡Le gusta! ¡Mueve! Número 7. Johnny B. Goode. Volver al futuro. A pesar de haber sido publicada por primera vez en 1958 y de haberse estrenado la versión de Volver al futuro hace ya más de tres décadas, Johnny B. Goode, compuesta originalmente por Chuck Berry, ha marcado a tantas generaciones, incluyendo la nuestra, la cual, gracias a Back to the Future, se volvió un himno de rock para todos nosotros, así nos gusta este género o no. Número 6. Little Bitty Pretty One. Matilda. No me dejarán mentir que Millennial que se respeta vio esta película al menos cinco veces en su infancia, sobre todo si no tenían tele de paga ya que en Canal 5 de México la pasaban casi cada mes. Y hasta estos tiempos, yo creo. Dentro de esta simpática película hay una escena en la que la protagonista, una vez sola en casa, empieza a mover todo con su mente mientras baila con una agradable canción que todos recordamos, aunque debo admitir que no tenía idea de cómo se llamaba hasta el momento de escribirla en esta lista. ¿A alguien más le pasó? ¿No? ¿Nadie? Número 5. Hombres de acción. Mulan. Otra que seguramente vieron mucho en la infancia fue Mulan, aquella bonita historia sobre una verdadera chica luchona que se hace pasar por un hombre para salvar a su padre y a su país. Mientras Shang entrena a todos, comienza a cantar Hombres de Acción, porque ya saben que más macho que decirles a todos que son unos debiluchos que con una canción. Mientras tanto Mulan se moja, digo, se pone nerviosa cuando Shang se le acerca. Número 4. Lo más vital. El libro de la selva. Otra película que yo no vi en mi infancia por andar jugando al Bomberman y a los jueguitos de la encarta fue El libro de la selva, en la que hay una escena con el oso Balú interpretado por el gran Germán Valdés, quien le encanta a Maugly con una encantadora pista musical, quedando de esa manera en la mente de muchas generaciones. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Número 3. All Star. Shrek. Corría el año de 2001, un año de muchos cambios, ya fueran para bien o para mal. Pero el mundo del cine estaba a punto de cambiar para siempre, ya que Shrek apareció innovando con las historias modificadas de cuentos de hadas para sorprendernos y hacernos reír, pero a la vez para marcarnos de por vida con tantas frases y escenas memorables. Tal es el caso de la secuencia principal, donde después de narrar una breve historia muy a lo Disney, Alfonso Obregón interpretando al ogro, manda toda la mierda dando inicio a una maravillosa secuencia con una excelente canción interpretada por los hasta ese entonces desconocidos Smash Mouth. Número 2. Yo soy tu amigo fiel, Toy Story. Esta canción ni siquiera necesita presentación, aunque técnicamente ya lo hice. Toy Story, siendo la primera película animada completamente en 3D, nos presentó al igual que Shrek una historia innovadora llena de momentos chistosos y drama. Cosa que nunca debe faltar. Esta película cuenta también con una secuencia inicial que contiene aquella canción que todos no sabemos y cantamos cada que la escuchamos, sí o sí. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Número 1. Soy un cacahuate. Bob Esponja. En 2004 había muchas cosas que nos emocionaba a todos los niños, como conseguir todas las figuritas con aroma rico de los holocunts o ver el final de Alegrigis y Rebujos. Bueno, por lo menos a los niños mexicanos. Pero había una cosa que todos los niños del mundo compartimos y esto fue ir al estreno de la primera película de nuestra esponja parlante favorita, la cual sin duda nos marcó con sus chistes y dramas así como por su canción principal, Soy un cacahuate. Y bien, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. ¿Crees que faltó una canción en la lista? Si es así, déjamela en los comentarios y con gusto la pondré en una segunda parte. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya sabes que yo soy tu amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima.